Con el fin de continuar apoyando e incentivando la movilidad segura en la carretera, la concesionaria Ruta del Sol siempre tiene preparado su grupo de inspectores de tráfico para prestar el mejor servicio a los usuarios y vecinos del corredor vial. Bueno, nosotros tenemos un inspector de tráfico por cada subtramo, en total serían siete inspectores de tráfico. Ellos constantemente están haciendo recorridos viales, determinando puntos o situaciones que puedan generar un riesgo para los usuarios, que estamos reportando y nuestra labor como concesionaria es atender inmediatamente esas novedades para que los usuarios puedan transitar de forma fluida y sin riesgo. Los usuarios que transitan por la vía deben tener en cuenta estas recomendaciones. Es muy importante que previo al desplazamiento verifiquen muy bien el estado de los vehículos, descansen lo suficiente antes de iniciar el viaje, siempre presente la precaución, no correr riesgos. Tener en cuenta sobre todo, porque a veces uno no tiene en cuenta esas, anda solamente y listo, a donde va y no tiene en cuenta, no piensa en los demás, ni en uno mismo a veces. A veces la exigencia también de las personas que no, que rápido, que esto, que lo otro, entonces uno no tiene en cuenta eso y eso es importante por eso. Uno como conductor tiene que tener mucha precaución también y no hacer los límites de velocidad. La concesionaria Ruta del Sol cuenta con líneas gratuitas y los servicios a los que los usuarios pueden acceder en caso de tener un percance en la carretera. Nuestra operación es continua, 24 horas al día. Para ello canalizamos todas las llamadas de atención a los usuarios a través del centro de control de operaciones que está disponible también 24 horas, tenemos dos operadoras y un supervisor disponible todo el tiempo para atender las necesidades de cada usuario. Siempre pueden utilizar las líneas gratuitas 018-096-4440 o a través del numeral 737 desde un teléfono Movistar. La concesionaria Ruta del Sol sigue trabajando de la mano con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, con los inspectores de tráfico y con los grupos culturales con el fin de realizar operativos de control y actividades de cultura vial a lo largo de la carretera.